Sigo cruzando ríos andando, selvas amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube grisa parezca astor Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte atrás de la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Herencia de grandes Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Con la claveceta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aunque sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte atrás de la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte atrás de la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!